Alfonso Ramiro, que está en la participación, llama la más cordial bienvenida a bordo de su vuelo número 4064, condición directora del aeroporto de Morelia. Nuestro tiempo es estimado de 1 hora con 5 minutos. Estaremos matando a 1 hora, a 1 hora con 5 minutos. Estaremos matando a 1 hora con 5 minutos. Estaremos matando a 1 hora con 5 minutos. Estaremos matando a 2 hora con 6 minutos. Asegurar la mesa de servicio de semejamiento, colocar el respaldo de su sienta en posición vertical y abrir las presenas de las ventanillas. Conoción de seguridad. Está prohibido fumar durante todo el vuelo, incluyendo cigarrillos y vaporizadores electrónicos. Para hacer su viaje más placentero, Viva Aerobús permite el uso durante todo el vuelo de teléfonos, celulares y tabletas electrónicas con la funcionalidad del mundo avión activado. Así como lectores electrónicos, videojuegos y reproductores MP3, los aparatos electrónicos de dimensión mayores a las de una tablet electrónica pueden ser utilizados, pero deben permanecer apagados y guardados durante despegue y aterrizaje. Si su dispositivo no cuenta con modo vuelo, debe apagarlo en este momento y deberá permanecer apagado durante todo el vuelo. Despedimos de atención, por favor, a continuación los abogados estarán realizando una demostración muy importante para su seguridad. Agradecemos su completa atención por unos minutos. Estamos y viajan con Viva Aerobús frecuentemente. Para las informaciones, nos encontramos a bordo de un Airbus 320, cual cuenta con ocho salidas de emergencia. Lo que nos trae dos en la parte posterior del avión, cuatro ventanillas de emergencia a nivel del ala y dos más en la parte delantera. Me sugerimos ubicar la salida más cercana a usted. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte la punta metálica dentro de la hebilla y ajustelo para desabrochar relevante la tapa de la hebilla. El sistema de presionización es controlado automáticamente por el caso de pérdida de presión en la cabina. Los compartimentos localizados arriba de sus asientos se abrirán presionándose las mascarillas para oxígeno. Si esto ocurre, inmediatamente jale la mascarilla más cercana a usted, que lo que la solucionaria y su boca ajuste la bandelástica respira normalmente. Aun si la bolsa no se infla, el oxígeno estará brillando. Si se encuentra acompañada por un infante o alguien que requiere de su ayuda, con lo que se traje a usted la mascarilla en adicional al acompañante posteriormente. También recomendamos seguir el proyecto con crecimientos y normas de seguridad localizadas en la bolsa a la espalda frente a usted. ¿Puedo ir a poner la bola durante 11 cintia o dard trump? Puedo ir a caer de destino a usted, cargando Abertura, conllevar porque va a la corte de destino de punta y reforio a usted. T grease tan Cintoria y que es su posición a todos los cám Meteor, ¿ juego? Gracias, bebia ¿ WeHit closer? Merci Eb *** De žeby Bo one lame ¿Quieres pespились en el HTML welcome child? La ciudad de México La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.